Bienvenido, señor presidente Nicolás Maduro, primera dama, primera combatiente, Silvia Flores, luchadora, a todos los ministros, a todos los diputados de la Asamblea Nacional, los alcaldes, concejales, invitados. Bueno, hoy es 16 de diciembre y se cumple un año de la victoria de las elecciones agobernadoras que se realizaron ese día. Ese día... Ese día, fíjense, hay que recordar, porque ya vamos a leer el concepto que aparece en el diccionario de equizofrenia, porque creo que tenemos una oposición o varios dirigentes de la oposición, equizofrénico, y si no son equizofrénicos, son más perversos aún todavía, porque sabemos que estamos sometidos desde hace mucho tiempo a una campaña de guerra psicológica para inducir este tipo de enfermedad psiquiátrica como es la equizofrénica, la equizofrenia. Entonces, fíjense, ese día, de 23 gobernadores que se elegían, la revolución ganó 20 gobernadores. Eso representa... Eso representa el 87% del total de gobernadores. Pero también ese día, ese día, hace un año, se escogieron 23 consejos legislativos. Y nosotros obtuvimos la mayoría en 21 de esos 23 consejos legislativos. Es decir, que nosotros tenemos el 91% de mayoría en consejos legislativos de los 23 estados del país. Pero hay que recordar que eso fue dos meses después del 7 de octubre, donde el comandante Chávez, en una campaña heroica, yo ese 11 de junio, a mí me ha tocado la suerte de ser el responsable legal ante el CNE, tanto del Movimiento Quinta República, en su época, en el 2006, como del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo cuando ese 11 de junio del 2012, ahí está la foto del registro, yo al fondo, yo tenía los ojos, ¿verdad? vidriosos, porque en ese momento, yo estaba consciente de lo que significaba esa campaña para el comandante Chávez. El comandante Chávez en esa campaña dio la vida por nosotros. Sabía que lo que estaba exponiendo, como lo hizo en estos 14 años, como se consumió la vida por nosotros. Y se obtuvo una gran victoria, se obtuvo una gran victoria ese 7 de octubre. Luego vino el 16 de diciembre, que hoy estamos cumpliendo un año, y después el 14 de abril, el 14 de abril, nuestro presidente Maduro, de verdad, hizo una campaña heroica, y nuestro pueblo hizo una campaña heroica. Porque todos estábamos consternados, sin duda alguna, por el fallecimiento, pues, de nuestro líder. Todavía lo sentimos. Hay que ver, el presidente Nicolás Maduro, me lo manifestaba, igual que el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, pero todo, montarse en esa tarima, y ver que se acercaba el camión, y oír las palabras de Darío, anunciando, en este caso, la llegada de Nicolás, no era nada fácil, para ninguno de nosotros, empezando por el propio Nicolás Maduro. Eso lo sabemos. Y ese día, y aquí le doy la primera noticia, que nos debe, nos debe alegrar. Ese día, 870 mil compatriotas, más o menos, que nosotros tenemos registrados, en nuestras listas, y nuestros mecanismos, las VCH, del partido, que votaron el 7 de octubre, no votaron, el 14 de abril. Nosotros hicimos investigaciones, que se hacen, en la parte electoral, y el 95% decía, que sentía tristeza, que no fue a votar, bueno, cayó, nuestro pueblo, parte de él, cayó en un estado de depresión, y la depresión, lleva pues, a la inactividad. Y 870 mil compatriotas, estos, no acudieron, a votar, compatriotas que habían, votado el 7 de octubre, no fueron a votar, el 14 de abril, por el dolor, el dolor tan inmenso, que sentían, por el fallecimiento, o la desaparición física, de nuestro comandante, Hugo Chávez. Pero hoy puedo anunciar, que en los primeros, en las primeras investigaciones, que hemos hecho, a través de los mecanismos, que tenemos, para informarnos, de la VCH, aproximadamente, 800 mil, de estos compatriotas, que no votaron, el 14 de abril, fueron a votar, en estas elecciones, del 8 de diciembre. Lo que quiere decir, que ese dolor, esa energía, que en ese momento, fue negativa, por la tristeza, se transformó, en energía positiva, de acción, de acción política, y esos compatriotas, fue, salieron a votar, en esta oportunidad. Aprovecho la ocasión, para felicitar, a todos los jefes, de campaña, regionales, que están presentes, a todos los que participaron, en la campaña, a los comandos, de campaña, municipales, a la VCH, y a todos los candidatos, tanto, a la alcaldía, como, a los concejales. Fíjense, la campaña, esto es importante, voy a, vamos a repetir, los cuatro lineamientos, principales de la campaña, porque son permanentes, nosotros dijimos, que íbamos a salir una campaña, pero que, nos dejaran un saldo, organizativo, y un saldo político, para lo que viene, que es más revolución, es entonces, la organización, y el trabajo, de todos nosotros, para profundizar, la revolución bolivariana, el socialismo. Nosotros hicimos, una campaña, primero, la primera línea, era la organización, la organización, de nuestras bases, empezando por el Partido Socialista, Unido de Venezuela, que era la profundización, de la conformación, o fortalecer, lo que son las unidades, Bolívar, Chávez, nuestra unidad base, del partido. Pero nosotros, ya con esa unidad, fortalecida, debemos ir, este año que viene, a una, a sistemas organizativos, superiores, superiores, a donde el Partido Socialista, Unido de Venezuela, asume su responsabilidad, histórica, y se pone, a la vanguardia, de la organización, y la unidad, de todas las fuerzas sociales, y políticas, que acompañan la revolución, sin cestarismo alguno, y vamos con un sistema, que ya se anunciará, más adelante, que son, la conformación, de los círculos, de lucha popular. Pero, otra, de los alineamientos, importante, fue que no hicimos, una campaña, de marketing electoral, la campaña, casa por casa, cara a cara, verle a los ojos, a nuestra gente, verle a los ojos, a nuestro pueblo, que la gente, vea, en cada uno de nosotros, que está la mirada, de Chávez, que es la mirada, de amor, hacia un pueblo, eso es fundamental, el contacto humano, el contacto político, el trabajo político, es fundamental. Ese era el segundo alineamiento, el tercero es, resolver el problema, caso por caso, caso por caso, y eso debe, el partido, y las fuerzas sociales, y políticas de la revolución, debemos ir hacia allá, nosotros debemos ser, el partido, el gran polo patriótico, debe convertirse, en el eslabón, para resolver, los problemas, y la lucha más sentida, de nuestro pueblo, no solamente, un aparato, para ganar elecciones, sino que tenemos que ir, y ser un mecanismo, eficiente, para resolver, esos problemas, y la cuarta, línea, fue fundamental, que es la orientación, es decirle, la verdad, hablar con el pueblo, sobre la coyuntura política, sobre todo, en momentos, que sabemos, que estamos, perennemente, sometidos, a una, guerra psicológica, que es la guerra psicológica, es el uso, planificado, de la propaganda, para obtener, objetivos de control social, político, militar, nosotros estamos, perennemente en eso, y es necesario, la orientación, casa por casa, hombre a hombre, de, de decirle, pues la verdad, en esa elección, ¿cuáles fueron los resultados? Ya hablábamos, que tenemos, 87% de los gobernadores, 91% de mayoría, en los consejos legislativos, bueno, la fuerza de la revolución, ganamos 255, alcaldía, de las 335, eso es, el 76%, de la alcaldía, del país, pero no solamente eso, sino que ganamos, la mayoría, en 261, consejos municipales, es decir, el 78%, por ciento, de los consejos municipales, también, lo, lo ganamos, que era, la elección, la elección era, de, alcaldes, y consejos municipales, no era ningún plebiscito, que ahora dice, el, el capricho, que el ex, líder, dirigente, de la, de la MUD, decía que era un plebiscito, pero ahora dice que no, que el plebiscito no existe en la constitución, eso lo sabíamos nosotros, que no existe en la constitución, pero bueno, si a eso, íbamos, solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, contra la tarjeta de la MUD, tarjeta, tarjeta, sin alianza, porque hay que recordar, que la tarjeta de la MUD, contiene adentro, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Proyecto Caraboz, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el partido, solo, sin alianzas, y contra la MUD, que es ese grupo de alianzas, le sacó 531.786 votos, es decir, el 6%, el 6%, pero la suma total, con todas las alianzas, con todas las alianzas, le hemos sacado ya, con los cómputos al 100%, 1.156.236.236 votos, para el 11%, y resumiendo, ¿qué tenemos entonces? La oposición, por eso que vamos a leer, el concepto, de esquizofrenia, pero, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un resumen, tenemos, un presidente de la república, para nuestro camarada, compañero Nicolás Maduro, tenemos una asamblea nacional, con mayoría, de 100, el 61% de la asamblea nacional, tenemos, tenemos 20 gobernadores, de 23, es decir, el 87% de los gobernadores, tenemos 21 consejos legislativos, de 23, el 91% de los consejos legislativos, tenemos 255 alcaldías, de 335, es decir, el 76% de la alcaldía, y tenemos 261 consejos municipales, con mayoría, el 78% de los consejos municipales, y la oposición, se empeña, en decir, que el gobierno está arrinconado, a que ellos están ganando, pero sobre todo, dice Blanca, sobre todo, tenemos, y seguiremos teniendo patria, tenemos patria, y para rato, bueno, y para concluir, hay que leer, para la reflexión, el concepto de esquizofrenia, esquizofrenia, que es, es un diagnóstico psiquiátrico, en personas, con un grupo, de trastornos mentales, crónicos, y graves, caracterizados, por alteraciones, en la percepción, o la expresión, de la realidad, entonces, ellos, no son ellos, yo sé que ellos no son los esquizofrénicos, pero si son perversos, si buscan el diccionario, que es perversidad, es la aplicación del mal, pero con gusto, ellos disfrutan la aplicación del mal, porque ellos, a través, de sus campañas psicológicas, que son perversas, bueno, han logrado, han logrado, han logrado impactar negativamente, a un grupo de compatriotas, aproximadamente, entre un 25 y 30% de la explicación, de la población, 25, 30% de la población, que explique lo que le explique, hagas lo que tú hagas, ellos, bueno, defienden a capa y espada, dicen que todo está malo, por ejemplo, es inexplicable, que en los estudios de opinión, entre el 25 y el 30%, no esté de acuerdo, con la medida de precios justos, eso, eso no es normal, eso no es normal, eso no puede ser normal, en cualquier parte del mundo, entonces, no, menospreciemos, esa actividad que ellos hacen, perennemente, entonces, bueno, estamos en el campo de Carabobo, felices de que estén aquí, en Carabobo, territorio, donde se dio la campaña, que nos dio la independencia, la batalla, y que bueno, reconquistado, por el pueblo, y ahora tiene un gobernador, bolivariano, que entre todos, seguirá siendo fiel, a la patria, fiel a la revolución, y siempre estará a la disposición, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, que no es, que es decir lo mismo, estará a la disposición, de nuestro pueblo, muchas gracias, compañeros. ¡Viva el comando, Bolívar Chávez! Saludamos también la presencia, de los compatriotas, de los partidos, del gran polo patriótico, presentes aquí, y a los compatriotas, del Estado Mayor, de nuestro, el acto mando, de nuestra Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, un saludo bolivariano, compatriota. Dejamos entonces, para su intervención, al compatriota, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente, del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro compatriota, Diosdado Cabello. Buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, hermanos y hermanas, hoy, en esta actividad, por instrucciones del compañero presidente, Nicolás Maduro, pues, se ha procedido a la convocatoria, de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de diputados, electos por el pueblo, para la revolución, para hacer la revolución bolivariana. con un altísimo compromiso de patria, altísimo compromiso de patria, que estamos obligados ahora, en estos próximos cuatro años, a desarrollarlo. Unos gobiernos locales, gobiernos regionales, y el gobierno nacional, conjuntamente con la esencia, de esta revolución, que es el pueblo venezolano, el poder popular. Y de allí, quizás viene, el tema de, de estar más unidos que nunca, ¿no? Pero unidos, unidos, alrededor de qué, de qué. Primero del pensamiento, la obra de nuestro camarada, y hermano Hugo Chávez, que por él estamos aquí, en este campo inmortal de Carabobo, este 16 de diciembre, y hoy se está cumpliendo un año, de la elección de nuestros gobernadores y, y alcaldes, el 16 de diciembre del año 2000, perdón, gobernadores y, diputados, legisladores regionales, el 16 de diciembre del año 2012. Unidos alrededor de la figura, el legado del compañero, comandante Hugo Chávez, unidos alrededor, de hacer un gobierno, de carácter eminentemente popular, de carácter eminentemente, de atención al que más necesita, al que menos tiene. Eso uno pudiera decir que, que es un lugar común, no, no es un lugar común, porque eso lo vinieron diciendo durante 50 años, y el único que lo hizo fue el comandante Hugo Chávez. 50 años que decían, atender al pueblo, y nunca atendieron al pueblo, el único que se atrevió a hacerlo, fue el comandante Hugo Chávez, y por eso a Chávez, el pueblo lo ama, adora al comandante Hugo Chávez, sin complejos de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Cualquier hombre venezolano, le preguntan, si quiere a Chávez, si yo quiero a Chávez. Es el impensable decirlo hace 30 años atrás, 20 años atrás. Entonces, los compañeros alcaldes que están siendo electos, que van, están recibiendo sus cargos, y los compañeros concejales, tienen un compromiso con la historia, y tienen un compromiso con la patria, que el compañero Hugo Chávez nos dijo a nosotros, el 8 de diciembre del año pasado. Un compromiso de verdad, compañeros, compañeras, un compromiso de verdad. Si hoy las unidades de batalla Bolívar Chávez, si hoy el gran polo patriótico, si hoy los movimientos sociales, se movieron a lo largo y ancho de Venezuela, para tener 255 alcaldes bolivarianos, 76% de todos los alcaldes que se estaban eligiendo, y tener 261 cámaras municipales, 78% de esas elecciones, ahora esos 255 alcaldes y alcaldesas, y esos 261 consejos municipales, tienen que embraguetarse y trabajar en función de ese pueblo que los eligió. Cada día más, cada día más, compromiso, compromiso, eso de verle los ojos, los ojos a la persona, ahora hay que hacerlo pues, con más razón. Irse allá al barrio, irse a la comunidad, un alcalde no es para estar en la oficina, un alcalde es para estar en la calle con el pueblo donde haya problemas, y debe ser así, un alcalde revolucionario. Olvídense eso de que cada, ¿cómo se llama? Cada 8 horas una obra, ¿no es lo que decían? Marketing político, no hacen nada absolutamente, pero tienen un equipo político y de marketing detrás de ellos, para hacerlo ver como unos genios, y no le hacen ni una sola obra al pueblo. Aquí tiene que ser al revés. Aquí tiene que estar el alcalde en la calle, trabajando en función de los intereses del pueblo. Y darle la cara a la gente, donde haya un problema, llegar allá y decirle, aquí estoy yo alcalde, yo no tengo los recursos, pero yo voy a hablar con mi gobernador, que para eso tenemos 20 gobernadores. Y si ese gobernador no puede, entonces vamos a hablar con el ministro, vamos a hablar con el presidente, vamos a hablar con quien tengamos que hacer, pero ahí se va a demostrar la eficiencia de un solo gobierno. Poder popular, alcaldes, gobernadores, presidencia de la república. En la calle, pues haciendo una revolución. Haciendo una revolución. El que por primera vez, miren, esto, una recomendación, el que por primera vez sienta que tiene un problema en la calle y no vaya a resolverlo de una, de una vez y darle la cara a la gente, les aseguro que el próximo problema va a ser lo mismo. Y el tercero también va a ser lo mismo. Españeros, es entrega, los que se postularon para alcaldes, o fueron postulados para alcaldes y alcaldesas, tienen que saber que llegaron es a trabajar para hacer una revolución junto al pueblo. Yo estoy seguro que es así, pero tenemos que verlo en la práctica, pues. Estamos seguros que es así, lo hemos discutido. Porque el pueblo, con tanta sabiduría y conciencia que tiene el pueblo venezolano, ya no va a esperar cuatro años, oyeron. No. El pueblo se va a dar cuenta inmediatamente al año, ya el pueblo se está dando cuenta si se equivocó o no se equivocó. Y sería muy triste que nosotros a estas alturas, 14 años de revolución, todavía nos estemos equivocando en colocar funcionarios que estén tan cerca del pueblo, como alcaldes, como concejales. Y a los compañeros concejales, recomendación, ustedes están allí para trabajar en equipo con los compañeros alcaldes, no es para trabajar cada quien por su lado. Y eso debemos hacerlo y sentirlo, pero hacerlo, ¿eh? No, yo soy concejal y dentro de cuatro años yo soy el que voy a ser candidato a alcalde. Olvídense de eso. Aquí trabajan ahorita porque son concejales, con el pueblo, con el alcalde, con el gobernador, para hacer una revolución. Igualito, los alcaldes, a nadie se le meta en la cabeza pensar que dentro de cuatro años va a ser, ¿cómo se llama? Gobernador. Porque una revolución no es para eso. Aquí cada uno de nosotros está donde la revolución le indique. Y si es en el, miren, mientras más oculto por allá esté haciendo su trabajo, mucho mejor. Y hacerlo con eficiencia. Hacerlo con desprendimiento. convencido de lo que estamos haciendo. Si nosotros nos comprometemos con el más pobre, con el más necesitado, pasarán cientos de años para que la burguesía venezolana pueda volver a ganar una elección. Si somos capaces de entender al que más necesita, si somos capaces de entender al más pobre, si nos dedicamos a sonreírle a la prensa, a la gran prensa, y a sacar propaganda en periódico para que la gente crea que estamos trabajando, nos van a pasar factura. Nos van a pasar factura. Y no debemos permitir que eso ocurra. Eso que decimos en la calle, seamos como Chávez, bueno, vamos a ser como Chávez, pues. Vamos a ser de verdad como el comandante Chávez. donde haya ahí un necesitado, ahí estaba Chávez. No podrá el compañero Nicolás Maduro desde la presidencia hacer el trabajo de los 335 alcaldes, no podrá porque humanamente es imposible. Ah, pero gobernadores, alcaldes, poder popular, no lo detiene nadie. Gobierno de calle, gran misión vivienda Venezuela, gran misión barrio tricolor, gran misión, las misiones educativas, las misiones sociales, no nos va a detener nadie, ¿verdad? Y esa derrota que le dimos hoy a la oposición, que ellos no la asumen a estas alturas, y que esperan que nosotros estemos bravos porque ganamos. ¿Verdad? Yo no puedo estar bravo. Yo ese mismo día cuando salimos a dar aquella rueda de prensa, yo estaba feliz, pues, porque nosotros sí tenemos el comando que está en la calle y uno no lo puede ocultar. ¿Cómo uno va a estar amargado? Amargado está lo que perdieron, ellos que engañaron a su gente diciéndole que el 8 de diciembre ellos sacaban al compañero Nicolás Maduro, que era un plebiscito y ahora no existe plebiscito. Para ellos ahora no existe eso. Bueno, sí, nosotros ganamos el plebiscito, lo ganamos por más de 10 puntos a nivel nacional para que les duela. Pero además del plebiscito ganamos la mayoría de las alcaldías y ganamos la mayoría de las cámaras municipales. Fue, como dice Díaz Rangel, una barrida roja. Ellos salieron por 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 cuero, por lana y salieron trasquilados. Apostaron todo a la guerra económica, apostaron todo al terrorismo que le aplican a nuestro pueblo y este pueblo nuevamente se levantó a decir queremos seguir viviendo en revolución y en socialismo. Entonces, compañeros, no traicionemos al pueblo, no llegamos aquí para eso. Ahora, nosotros podemos seguir adelante. Hay un sector clase media, sectores medios que llaman o clase media como la gente los quiera calificar en este caso, que está allí que la oposición le cayó a mentira y que no son enemigos de nosotros, no son enemigos de nosotros y ni nosotros somos enemigos de ellos. Una gran cantidad de ellos confundidos. Afortunadamente, muchos están comenzando a abrir los ojos y se dan cuenta que cada vez que esta gente habla, habla es con el odio por dentro, con el resentimiento por dentro, con la angustia que quieren transmitirle al pueblo. Desde la revolución lo que queremos es paz y el pueblo salió a votar el día 8 de diciembre porque en verdad quiere paz, quiere tranquilidad, quiere unas navidades en paz, felices. Todos queremos navidades felices. Todos. Ellos no, ellos no querían que eso ocurriera aquí en Venezuela. Si por ellos hubiese sido aquí estarían en este momento incendiando este país. Si hubiese ocurrido lo que decían ellos que iban a ganar un diputado de aquí, encuestas en manos, se presentó en un programa de televisión y dijo de la oposición que iban a ganar 220 alcaldías. Bueno, le metimos nosotros 255 por ese pecho para que coja mínimo. Para que sean serios, 255. Y nosotros estamos revisando hay más de, ustedes sabían compañeros, 40 alcaldías que perdimos nosotros por menos de 2%. Casi siempre, casi siempre en todas estas por divisiones nuestras. Por divisiones. Se nos olvidó lo que dijo el comandante alguno, se les olvidó lo que dijo el comandante el 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Pero a algunos se les olvidó el tema de la unidad fundamental por una revolución. Fundamental de la unidad de la fuerza revolucionaria. Parece que cuando llegan elecciones a alguna gente se les alborotan algunas cosas y creen que son los líderes. Y pusieron en peligro alcaldías y en una se perdieron. Y tú sumas los votos verdaderos de la revolución y casi que duplican en la mayoría de los casos a la derecha. Es triste pero eso ocurrió. Desafortunado pero ocurrió que todavía 14 años después haya gente pensando que una alcaldía es más importante que la revolución. Ha pasado. Tristemente es así. Y uno tiene que decirlo. Ahorita estamos en un proceso de crítica y autocrítica. Pero autocrítica de verdad. No autocrítica, la autocrítica es para yo criticar a los demás. Crítica y autocrítica. ¿Qué pasó? En algunos sitios. Ganamos. Ganamos en verdad pero pudimos haberlo inclusive hecho mejor. Pudimos haberlo hecho mejor. A veces hasta menospreciamos a la unidad de batalla de Bolívar Chávez que fueron el elemento fundamental para ganar estas elecciones. Descuidamos esas cosas. La atención a los patrulleros, a la patrullera, a los testigos que estaban en las mesas. ganar elecciones no es lo fundamental de esta revolución pero para hacer esta revolución es necesario tener el poder y eso se obtiene en esta revolución en base a votos, a elecciones. y hemos sido victoriosos a lo largo de estos 14 años y nosotros esperamos que esto se mantenga durante muchísimos años más. El pueblo está muy consciente compañeros y en las manos de ustedes señores alcaldes, alcaldesas, porque es el gobierno que está más cercano al poder popular reposa gran parte de esta responsabilidad. Por eso a trabajar unidos, unidos, unidos de verdad junto con el poder popular los gobiernos regionales, el gobierno nacional y desde la asamblea nacional nosotros los diputados y diputadas que estamos allí estaremos al servicio del gobierno revolucionario a todas las instancias. Eso no nos acompleja para nada, al contrario, nos sentimos contentos de que sea así. Nos sentimos felices. todos los diputados y las diputadas de estar trabajando en función del legado del compañero Hugo Chávez. Yo no quiero quitarle más tiempo al compañero presidente para que dé las orientaciones, pero les envío mis felicitaciones compañeros desde el alma, todos los alcaldes y alcaldesas que lograron el triunfo, a todos los concejales, a todos los jefes del comando de campaña, a todas las UBCH, a todo el gran polo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela y especialmente a ese pueblo que está en la calle esperando, esperando y que se continúe con la revolución bolivariana. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, compañeros. Dejo en el derecho de palabra a nuestro hermano, compañero presidente, Nicolás Maduro Moro. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien enfatizó que el elemento fundamental para lograr esa gran victoria es la organización de la UBCH. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Tienen cuatro alineamientos fundamentales como es la organización de las bases, el casa por casa, la solución de los problemas y la orientación al pueblo para solucionar las coyunturas políticas. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana nuestro compatriota Nicolás Maduro Moro. ¡Nicolás Maduro! Bueno, queridos camaradas, buenas noches. Realmente, venir a este campo... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de Radio y Televisión a través del satélite Simón Boliva. Buenas noches a toda nuestra patria venezolana desde el campo de Carabobo. Campo de nacimiento, campo heroico que reúne todas las energías de una patria que se ha ido haciendo a lo largo de siglos descansando en el brazo en la lucha, en el esfuerzo de los patriotas de todas las épocas. Saludo a toda Venezuela desde aquí, desde el campo de Carabobo, aquí frente a esta luna plena como la victoria que ha obtenido el pueblo el 8 de diciembre pasado. Una victoria en toda la línea, una victoria de la paz, de la paz, de la estabilidad, una victoria para la felicidad de un pueblo, una victoria de la democracia verdadera, una victoria más de esta constitución, de esta niña de 14 años que ha pasado todas las pruebas y cada prueba que pasa más fuerte es la niña y esta niña va creciendo y promete ser una poderosa mujer de bien para la patria, nuestra constitución que ayer cumplió 14 años. honor y gloria al comandante Hugo Chávez, padre de esta constitución, padre de la patria nueva, padre de la patria independiente, desde el campo de Carabobo lo recordamos con nuestro amor sublime. Bueno, hemos venido al campo de Carabobo a esta reunión especialísima Hace una semana Venezuela vivió una jornada electoral la elección número 19 en 14 años 19 elecciones y la cuarta elección en un año en 14 meses un año y dos meses como bien dijera ahorita el gobernador de este estado Carabobo y jefe victorioso del comando Bolívar Chávez compañero Francisco Amelias Orta gobernador del pueblo de Carabobo cuatro elecciones cuatro elecciones que bien nos permiten hacer una evaluación objetiva a la cual invitamos a toda Venezuela una evaluación sobre el estado verdadero de la democracia venezolana sobre el estado de las fuerzas políticas y sociales desde el punto de vista cualitativo quiere decir desde el punto de vista espiritual ideológico político orgánico como desde el punto de vista cuantitativo quiere decir la expresión democrática en estos 14 meses de cuatro pruebas que sin lugar a dudas dejan lecciones y más que lecciones establecen conclusiones muy claras de qué es la Venezuela del siglo XXI y qué va a hacer la Venezuela del 2014 y del resto de los años de esta década que está corriendo segunda década del siglo XXI venezolano así es una evaluación compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional saludo a los diputados y diputadas presentes 99 diputados por favor si pudieran pararse 99 diputados y diputadas que conforman el bloque patriótico revolucionario bolivariano y chavista de la asamblea nacional y que garantizan la estabilidad de la república un aplauso a estos compatriotas que todos los días le garantizan las leyes los créditos adicionales para los recursos para el salario pensiones aguinaldo obras fundamentales de la patria muchas gracias igualmente están presentes y quiero también saludar de manera muy especial los gobernadores de 20 estados dirigidos por la revolución aquí presentes también pudieran pararse están aquí en la tarima principal buena parte de ellos compañero Adán Coromoto Chávez Frías un abrazo un abrazo Adán compañero Castro Soteldo Aristobuli Turi Yeliza Santaella comandante Arias Cárdenas del Zulia compañero Luis Acuña Erika Faría Ramón Carrizales García Carneiro Leon Heredia Mata Mata Figueroa Rangel Sirva Rangel Gómez Tarek Aizami Lisseta Hernández entre los que puedo ver Yeliza Santaella José Gregorio Biel Mamora Alexis Ramírez Rodríguez Chacín la compañera Estela Lugo que se encuentra atendiendo un tema de salud y nos pidió disculpas por no poder asistir muchas gracias gobernadores gobernadoras igual están presentes aquí quiero felicitarlos de manera especial al inicio de esta jornada de trabajo de reflexión de compromiso de planificación el que no trajo papel que lo busque el que no trajo lápiz que lo pida prestado porque vamos a dar orientaciones precisas porque de aquí de este 16 de diciembre vamos a salir en ofensiva política a gobernar para proteger a nuestro pueblo trabajador para proteger a la clase obrera para proteger a la clase media productiva venezolana así que pidan papel y lápiz porque esto es una jornada de planificación reflexión y acción quiero saludar de manera especial a los 255 alcaldes y alcaldesas electos en las fuerzas del gran pueblo patriótico 255 un gran aplauso a todos ustedes jóvenes no tan jóvenes hombres mujeres civiles militares trabajadores profesionales obreros obreras futbolistas béisbolistas artistas la patria entera representada en ustedes 255 alcaldes electos que representan el 76% de los alcaldes que eligió nuestro pueblo el 8 de diciembre felicitaciones por esta gran victoria a cada uno de ustedes y también quiero felicitar están aquí 1670 concejales que representan el 78% de los concejales electos del país aquí están concejales y concejalas mírenlo aquí están hombres y mujeres del pueblo dirigentes comunales trabajadores campesinos estudiantes jóvenes pensionados clase media productiva felicitaciones concejales efectivamente las elecciones del pasado 8 de diciembre cerraron un ciclo y empiezan una nueva etapa de nuestro país el 8 de diciembre cerramos un ciclo de 14 meses difícil y complejo donde nuestro país pasó por cuatro pruebas de carácter electoral pero que expresaron cuatro pruebas de carácter político para toda la patria la primera la primera de ellas 7 de octubre año 2012 última elección donde nuestro comandante invicto fue reelecto por el pueblo de Venezuela que jamás le falló y que lo acompañó siempre en todas sus batallas 7 de octubre nuestro comandante enfrentó durante casi dos años un combate duro por la vida más duro que cualquier ser humano por varias circunstancias una de ellas la inmensa responsabilidad que él sabía todos sabíamos que él tenía sobre sus hombros en la conducción de este proyecto de liberación de todo un continente de nuestra América del proyecto de la revolución bolivariana en Venezuela él sabía el peso fundamental de su liderazgo para nuestro país Venezuela para la patria americana y para las corrientes progresistas patrióticas revolucionarias y socialistas que se han levantado en el mundo actual las corrientes que buscan la paz y un mundo multipolar y él tuvo que enfrentar esa batalla por la vida sometido a una gran presión por el papel histórico que le tocó jugar a ese extraordinario ser humano sin lugar a duda el más extraordinario ser humano que hayamos conocido en más de un siglo nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías el más extraordinario y humano dirigente que se haya conocido en estas tierras después de Bolívar y venimos a hablar de Bolívar aquí en su campo inmortal y venimos a hablar de Chávez aquí Chávez fue el gran resucitador de las ideas de la patria para el siglo 21 fue el gran articulador de un nuevo proyecto de país de un verdadero proyecto de país sobre la base de los principios del libertador Simón Bolívar y el proyecto independentista del siglo 19 lo trajo al siglo 20 y nos lo dejó como proyecto para todo el siglo 21 sin lugar a dudas el comandante Chávez trascendió su propia época de existencia y ya se ha convertido en un líder querido respetado por todo un país hoy Chávez no nos pertenece solo a los chavistas hoy Chávez le pertenece y es patrimonio de todos los venezolanos de todas las venezolanas de bien de toda la gente de trabajo nuestro comandante enfrentó circunstancias muy duras nos tocó acompañarlo en esos días duros y difíciles junto a los compañeros aquí presentes pero no solo enfrentó esa circunstancia el 11 de junio del año 2012 cuando inscribió su candidatura tenía apenas una semana de haber terminado sus tratamientos de radioterapia sometido a los dolores pero bueno con toda la esperanza y la fe de que el tratamiento había permitido superar las circunstancias de la enfermedad que lo aquejaba y así comprobado como tal inscribió su candidatura todos sabemos que hemos tenido algún amigo o algún familiar que ha enfrentado que ha enfrentado estas enfermedades lo difícil que es verdad y toda la compañía que hay que darle la comprensión nuestro comandante enfrentó con valentía y coraje toda esa circunstancia y se lanzó una campaña electoral heroica en medio de grandes dolores como después él le explicó a nuestra patria una vez obtenida la victoria los enemigos de la patria no tuvieron un mínimo de honor y de respeto por el comandante Chávez en sus momentos más difíciles no podemos olvidar y jamás lo olvidaremos aunque desde nuestro corazón cristiano podamos perdonarlos y pedirle a Dios que los perdone jamás olvidaremos las infamias las burlas que dirigieron contra nuestro comandante en esa campaña electoral heroica que tuvo como destino la victoria del 7 de octubre del año 2012 2012 7 de octubre hace 14 meses apenas nuestro pueblo ratificó en el plan de la patria y nuestro comandante el modelo revolucionario democrático pacífico socialista como modelo de las mayorías prácticamente después de esa victoria heroica fulminante histórica del 7 de octubre del año 2012 semanas después nos tocó bueno empezar a enfrentar una circunstancia para lo cual jamás ninguno de nosotros ni nuestro pueblo estaba preparado fue nuestro comandante a enfrentar sus dolencias con tratamientos especiales cuando hace un año exactamente se descubrió nuevamente el resurgir la reincidencia de la dolencia que había enfrentado durante casi dos años eso fue un golpe demoledor para todos nosotros primero saber el resurgir de la enfermedad y luego saber las amenazas y el peligro de la nueva intervención quirúrgica fue precisamente un 8 de diciembre cuando nuestro comandante vino a la patria a explicarle a Venezuela las circunstancias que iba a enfrentar y con aquel coraje aquella valentía aquella claridad nos dejó orientaciones órdenes precisas a todo el pueblo responsabilidades precisas a todos nosotros 8 de diciembre 9 de diciembre se marchó 11 de diciembre nuestro comandante fue operado tenemos que recordar y la canalla de la derecha fascista no tuvo un segundo de descanso y de respeto cuántas provocaciones enfrentó nuestro pueblo todos aquellos días 11 12 13 14 cuántas burlas cuánto irrespeto contra los familiares sus padres sus padres sus madres sus hijas sus hermanos contra un pueblo que amó a Hugo Chávez y nuestro pueblo ante toda esa circunstancia siempre tuvo una conducta ejemplar y precisamente en medio de aquel dolor que cruzaba todo nuestro cuerpo y nuestra alma un día como hoy hace un año el 16 de diciembre nuestro pueblo no le falló a Chávez y le dio en medio de aquellas circunstancias tan difíciles aquella victoria tremenda ejemplar en las elecciones de gobernadores de 23 gobernaciones ganamos 20 gobernaciones de manera transparente directa hay que ver cuando uno echa atrás el tiempo y piensa donde estábamos hace un año las angustias los dolores la preocupación de todo un pueblo que la burguesía apátrida jamás podrá entender nunca podrá entender el amor puro que ha profesado nuestro pueblo por su líder histórico Hugo Chávez como no entendió la oligarquía del siglo XIX el amor que cultivaba el pueblo humilde por su libertador Simón Bolívar no lo supieron entender como se mantenía la llama viva en el corazón del pueblo de los humildes es la misma llama viva activa del amor del pueblo por el resucitador de Bolívar nuestro comandante Hugo Chávez retrocediendo el tiempo siempre es importante reflexionar donde estábamos hace un año y donde estamos hoy siempre es importante hacer balance de las circunstancias que hemos enfrentado y de las inmensas fortalezas que hemos tenido como patria las inmensas fortalezas para enfrentar las guerras psicológicas a las cuales se refería el compañero Diosdado para enfrentar tantas provocaciones para enfrentar tantas campañas para que nuestro pueblo se desmoralizara se confundiera se dividiera cuantas cosas enfrentamos hace un año el diciembre la navidad del año pasado siempre acompañando a nuestro comandante y luego la llegada del año 2013 recuerdan ustedes cuando llegó el momento de la juramentación del 10 de enero recuerdan el debate constitucional que se dio recuerdan la derecha alocada fascista lo que pedía que violáramos la constitución ¿ah? sí el cariño que profesaban por Diosdado ¿ah? todo era falso ellos creían que podían confundirnos siempre nos han subestimado y nos siguen subestimando y aquí vamos pues los hijos de Chávez los subestimados de siempre aquí vamos de victoria en victoria de batalla en batalla avanzando siempre y qué hermoso siempre recuerdo aquella juramentación masiva donde miles de hombres y mujeres con la compañía de jefes de estado y de gobierno de más de 30 países 10 de enero allí frente al palacio de Miraflores la juramentación colectiva del pueblo venezolano por su comandante Chávez y luego las batallas de enero febrero recordemos bien compatriota hagamos balance objetivo de todo lo que hemos hecho de todas las batallas de toda la fortaleza acumulada en la revolución durante el año 2013 y luego bueno las circunstancias trágicas que enfrentamos aquel día 5 de marzo del año 2013 5 de marzo del año 2013 cuando perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez cuando se marchó de esta vida y nos dejó en herencia esta patria para defenderla la burguesía se frotó las manos ellos calculaban a un pueblo débil ellos calculaban a una dirección política de la revolución débil ellos calculaban que había llegado el fin de la revolución de Bolívar nuevamente creyeron que si desaparecía físicamente el constructor el alma el articulador supremo de esta revolución nuestro jefe nuestro pueblo se iba a entregar nuestro pueblo se iba a rendir ese fue el cálculo que ellos hicieron como bien nos lo recordara ahorita el gobernador Amelias y nuestro pueblo en medio del dolor más grande en medio de la herida más grande invisible herida aquí en nuestro corazón nuestro pueblo supo enfrentar en paz despedir en paz y con amor a su comandante Chávez y una vez despedido en paz y con amor calzarse las botas de combate e ir al combate del 14 de abril y obtener una victoria heroica impecable impecable compatriota heroica hay que ver lo que es perder el alma la fuerza conductora de la revolución y nuestro pueblo tener que recomponer apenas en 10 días sus fuerzas y lanzarse a las calles si bien es cierto que casi 870 mil compatriotas como ha dicho Francisco Amelias 870 mil casi 900 mil compatriotas militantes del chavismo pudo más el dolor y la tristeza que su voluntad política de ir a votar nuestro pueblo tuvo el 14 de abril en la prueba más difícil de estos 14 años de revolución la prueba más compleja nuestro pueblo supo vencer de manera heroica y luego enfrentar las provocaciones enfrentar la arremetida violenta que le costó la vida a 11 humildes compatriotas de Venezuela entre ellos dos niños una niña y un niño asesinados por las hordas fascistas allá en el Zulia hombres y mujeres de bien asesinados nos avala por la orden que dio el fascismo de arremeter contra nuestro pueblo supimos pasar no sólo la prueba electoral supimos pasar la prueba de la arremetida golpista y luego vinieron estos meses de lucha guerra económica guerra psicológica guerra eléctrica y nos volvieron a subestimar nos volvieron a subestimar y ahí está el resultado el resultado del 8 de diciembre como hemos dicho efectivamente cierra el ciclo de dolor y de transición de este momento de la historia que nos ha tocado vivir y lo cierra con una gran victoria de la revolución bolivariana con el 55% de los votos del pueblo de Venezuela 8 de diciembre cuatro elecciones en fila 14 meses dos elecciones presidenciales una elección regional para gobernadores y una elección local para alcaldes alcaldesas y concejales ahí está la prueba pues mayor prueba democrática para un país en 14 meses díganme ustedes dónde díganme ustedes dónde en las dos elecciones presidenciales en una votó el 80% y en la otra votó el 82% en la elección del año pasado del 16 de diciembre hace un año votó el 51% de los venezolanos y en la elección ahora de hace una semana votó casi el 59% de los venezolanos así que compatriota la revolución ha demostrado su fuerza vital el chavismo como identidad espiritual cultural política de este país ha demostrado que es el nuevo bolivarianismo consolidado que tiene el proyecto para el desarrollo de la patria del futuro del siglo XXI eso es lo que se ha demostrado ahora se ha demostrado la fuerza inmensa de la revolución para pasar todas las pruebas que nos ha tocado pasar ¿alguien tiene duda de que el chavismo es la fuerza mayoritaria de la historia política contemporánea de Venezuela? ¿alguien tiene duda de que la revolución bolivariana tiene el poder y la fuerza suficiente para seguir desarrollándose los años por venir? creo que a esta altura ni los más fanáticos dirigentes de la derecha fascista ponen en duda la fuerza volcánica histórica la gran fuerza que tiene la revolución bolivariana la revolución de Chávez para este año y los años que están por venir podemos decir que hemos pasado todas las pruebas que nos ha puesto la vida en estos últimos 14 meses y que hoy estamos en las mejores condiciones nunca antes pensadas para emprender la marcha desde Carabobo 16 de diciembre del 2013 a Carabobo 24 de junio 2021 2021 el 2021 tiene que ser de la revolución gran meta de la revolución que nos dejó el comandante Chávez y así lo fijo hoy aquí de Carabobo a Carabobo y los protagonistas de esta batalla histórica de consolidación de la nueva independencia de la nueva patria venezolana es todo el pueblo de Venezuela pero los conductores de esta batalla histórica pudiéramos decir los generales de este gran ejército de patriotas están aquí estamos aquí son ustedes compatriotas tóquense el corazón son ustedes ministros son ustedes ministras son ustedes diputados gobernadores alcaldes concejales son ustedes somos nosotros soy yo como presidente de la república bolivariana de Venezuela asumamos nuestro compromiso plena y auténticamente asumamos nuestro compromiso plena y auténticamente sepamos donde estamos nosotros preparados parados renovemos la disposición del alma renovemos la voluntad consciente y eso solo se puede renovar en una sola fuente ustedes saben cuál es la fuente de renovación de la voluntad de la disposición de la capacidad de trabajo de un revolucionario chavista y bolivariano el amor al pueblo el amor a la patria renovémonos en el amor a la historia sagrada de aquí de Carabobo por eso hemos venido a Carabobo para juramentarnos en el amor a la patria abran su corazón todos y todas camaradas abranlo abranlo en primer lugar a Dios y pidamos bendiciones por nuestra patria pidamos la bendición de Dios por la paz y la felicidad de nuestros niños de nuestras niñas de nuestro pueblo renovemos de manera auténtica profunda sentida y sencilla el compromiso que hemos demostrado pudiera sonar pudiera sonar duro luego de tantas batallas juntos pero nunca será suficiente el compromiso para pagar la deuda que tenemos con el sacrificio y el compromiso que hizo Hugo Chávez por nuestra patria por los pobres por los humildes de la tierra por nuestra América por el futuro nunca será suficiente lo que hagamos para pagar una deuda que quedó en la historia agarremos esa fuerza la inspiración es el primer punto clave es el primer punto clave de esta reunión de trabajo la inspiración en el amor la inspiración en el compromiso real de la patria la inspiración de los libertadores tomarla por eso vinimos a este campo santo de energía patria para tomar esa inspiración y ese amor sin ese amor sin esa inspiración sin esa locura patria que nos mueve nada valdría la pena hacer nada valdría la pena hacer para hacer política por hacer desde la revolución no sería revolución hagámoslo por la causa grande que viene de atrás la causa grande de la patria de este brazalete tricolor es el primer punto buscar una nueva inspiración de la patria en lo que hemos hecho en lo que somos para la nueva etapa que se abre de cierre luego del cierre de ciclo victorioso del 8 de diciembre se abre una nueva etapa compatriota una etapa para la construcción del plan de la patria una nueva etapa para la superación de los problemas que aún tiene nuestro país una nueva etapa para la rectificación de los errores que hemos cometido de burocratismo de ineficiencia una nueva etapa para la construcción de una nueva ética política republicana para la superación de los vicios de la corruptela y la corrupción venga de donde venga una nueva etapa para la construcción de una nueva economía productiva diversificada de todos y para todos socialistas una nueva etapa se abre compatriota a partir de esta inmensa fuerza que ha demostrado la historia presente de Venezuela en 14 meses cuántas pruebas hemos pasado para aquellos que nos subestiman desde el norte y no se dan cuenta lo digo para aquellos que siguen conspirando en su locura y preparan nuevos zarpazos para el país o contra el país piénsenlo bien piénsenlo bien yo he convocado de buena fe y buena voluntad a ampliar el diálogo social político nacional ampliarlo y digo ampliarlo porque nosotros vivimos de diálogo en diálogo Venezuela quiere diálogo es verdad y por eso nuestro gobierno de calle es una práctica permanente del diálogo para gobernar y para la acción este evento de trabajo con los 255 alcaldes recién electos que representan el 76% de los alcaldes del país es un gran evento de diálogo nacional para gobernar y para afinar las políticas de protección del pueblo veámoslo así el miércoles que viene en horas de la tarde he convocado a gobernadores y alcaldes 22% de los alcaldes que fueron electos con el voto popular y que militan en grupos y fuerzas opositoras de diversas características yo los he invitado de buena fe a dialogar a conversar a escucharnos ahora fíjense ustedes compatriota yo lo que exijo en primer lugar es el respeto a la constitución no puede entrar al palacio de Miraflores nadie que no asume y respete la constitución ¿verdad? sería una locura en segundo lugar si los estoy convocando como gobernadores y alcaldes electos quiere decir que yo a todos y cada uno los reconozco desde el primer segundo que fueron electos por el pueblo si yo los reconozco a ellos no puedo aceptar que asista ninguno que no reconozca la institución de la presidencia de la república que represento por voto popular por elección constitucional segunda condición son condiciones sin ecuanom es como un ABC que cualquiera en el mundo que nos escuche diría ah pero eso es así en todas partes del mundo ah pero con la derecha venezolana no es así entonces yo me curo me vacuno en salud se llama así ¿verdad? uno se cura en salud a Miraflores no entre nadie ni va a entrar ningún alcalde gobernador que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y lo digo desde ya de manera sencilla diálogo diálogo sí pero en base al respeto a la constitución en base al reconocimiento yo te reconozco pero tú no me reconoces bueno vete a reflexionar pues hasta que me reconozca o te llegue tu último momento en la historia política con un referéndum revocatorio o el pueblo se te sustituye etc y en tercer lugar algo muy sencillo la constitución habla como ustedes saben de la obligatoriedad de las autoridades públicas ustedes lo saben presidente gobernador alcalde de presentar un programa de gobierno ¿verdad? todos nosotros cumplimos eso y luego el programa de gobierno se presenta ante la instancia legislativa determinada a mí me tocó ante la asamblea nacional ¿cierto? a cada gobernador ante los consejos legislativos y a cada alcalde le tocará ante el consejo municipal bueno resulta ser que el plan de desarrollo económico social y político de la nación que contempla la constitución es ley de la república es el plan que rige el plan matriz es el plan rector de todos los planes de todas las instituciones públicas de Venezuela quien lo presenta el presidente de la república este plan que yo presenté además fue aprobado por el pueblo de Venezuela en una elección 7 de octubre 2012 en una segunda elección 14 de abril 2013 y puedo decirlo ha sido aprobado ahora nuevamente en la elección del 8 de diciembre porque es un rumbo el rumbo de la patria aquí está ha sido aprobada en tres elecciones pero además es ley de la república y yo juré cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república así que yo estoy invitando a los alcaldes y gobernadores que respeten la ley de la república y respeten el plan de la patria como ley legítima y ley de la república de reserva constitucional entonces no va a venir no empiezan mal ese alcalde que se ponga con eso empieza mal como me va a decir en mi cara como presidente jefe de estado y jefe de gobierno que desconoce el plan de la república que rige a nuestro país que lo desconoce pues ah bueno si usted lo desconoce váyase a desconocerlo allá bien lejos de Miraflores el diálogo es con respeto y reconocimiento mutuo o no es diálogo pues ustedes están de acuerdo con esos tres criterios yo lo propongo pues aprobado correcto lo que me dice el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello es correcto además establece que este plan nacional obligatorio si yo no hubiera presentado este plan estuviera violando la constitución no hubiera plan en la república y se puede hacer un juicio político y de institución inmediata del presidente que no haga eso era una obligación constitucional entonces ellos quieren convertirlo en un plan en un debate electorero fuera de tiempo ¿qué les cuesta respetar las leyes? ¿qué les cuesta reconocer las decisiones populares la constitución y las leyes? que les quede claro pues yo no voy a aceptar a nadie si sea de la derecha o de lo que sea que proclame públicamente que irrespeta desconoce las instituciones la presidencia y las leyes de la república no así lo hayan elegido en su municipio no le iré a hablar a los electores en su municipio y le diré si este señor no me reconoce yo no lo reconozco no sé cómo irá a ser para regentar su alcaldía no sé cómo irá a ser para regentar su alcaldía porque fíjate si vamos a empezar una nueva etapa de trabajo de diálogo una nueva etapa productiva de prosperidad para la república tenemos que corregir los vicios que ellos acumularon durante estos meses le falta un poquito de humildad a la dirigencia opositora primero para reconocer que fueron derrotados además ellos convocaron ellos dijeron que las elecciones del 8 de diciembre era un plebiscito ellos decían plebiscito no es plebiscito es plebiscito de la plebe consulta la plebe en Roma nosotros decíamos como dijo nuestro compañero Emilias que eran unas elecciones eran unas elecciones de carácter local municipal pero ellos se esgaritaron y se fueron esgaritados por todo el país a gritar Maduro se va el 8 Maduro se va el 8 Maduro se va el 8 y yo tranquilito trabajando pues sin meterme con nadie yo no me metí con nadie pues en las elecciones tranquilito trabajando yo decía a la gente ya saben el 9 de diciembre yo soy presidente y se los dije varias veces voy a convocar a los alcaldes aquí están ustedes ahora y el miércoles los espero en Miraflores pues yo quiero verlos a todos en Miraflores deseo verlos a todos los convoco a todos los gobernadores y alcaldes de la oposición o que yo no hayan sido electos en todo caso en las fuerzas revolucionarias y patrióticas los convoco a todos a todos desde ya 5 de la tarde Palacio de Miraflores miércoles 18 de diciembre es la cita allá te espero gobernador allá te espero alcalde alcaldesa de la oposición están las puertas abiertas lleguen ahí esos si saben cuáles son nuestros criterios y tiene que haber una nueva etapa de respeto respeten para que se les siga respetando porque nosotros los respetamos aprendan a respetar si tuvieran un poquito de humildad los jefes políticos de la oposición como dijo Diosdado hubieran reconocido la derrota porque perdieron en toda la línea perdieron en toda la línea dice Luis Vicente León que es un analista ustedes saben un hombre serio trabajador serio es serio es muy inteligente muy amigo de Pedro Carreño Luis Vicente León dice hoy y en un documento secreto que le preparó a la dirección de la oposición Luis Vicente León dice documento secreto que nos llegó a nosotros porque nos lo regaló un dirigente de la oposición me lo mandó mira lo que dice Luis Vicente León me lo mandó el 6 de diciembre dos días antes él dice que las elecciones se pueden medir por tres factores tres factores estamos de acuerdo con los tres factores de Luis Vicente León uno número de alcaldías estamos de acuerdo Luis Vicente León debería ser asesor nuestro más bien nosotros te paramos más que esa gente segundo votos nacionales plebiscito y tercero ciudades pobladas del país estamos de acuerdo estamos de acuerdo con Luis Vicente León está bien aprobado Luis Vicente León bueno primer criterio número de alcaldías Luis Vicente León que es más 76% o 22% casi casi nosotros llegamos de cada cuatro alcaldías bueno de cada cuatro alcaldías ganamos tres alcaldías la revolución ganó 255 alcaldías de 335 el 76% primer criterio de Luis Vicente León prueba superada segundo criterio de Luis Vicente León o sea quiere decir que en el primer criterio ganamos las elecciones municipales ¿verdad? segundo criterio plebiscito el de Caprichito ahora él dice que él no lo convocó está bien pues él es así ¿qué vamos a hacer? él es así es lo que no es y no es lo que es Caprichito dijo y ellos pues el sindicato de Cifrinos del Mal dijeron que yo me iba porque había un plebiscito yo les pregunto a ustedes ¿qué hubiera pasado en Venezuela si la oposición saca aunque sea un voto más que la revolución? ¿qué creen ustedes que estuviéramos viviendo ahorita? estuvieran incendiando Venezuela bueno en Venezuela se impuso la paz y estamos viviendo estas navidades de tranquilidad y de paz porque la revolución ganó no sólo ganó con más votos sino que la revolución le metió 11.5% de diferencia porcentual 55% a 44.5% un millón un millón doscientos mil votos de diferencia nosotros ganamos el 14 de abril en aquella victoria heroica en medio del dolor con 223 mil votos de diferencia 1.5% todo esto para que nuestro pueblo lo asimile para el análisis familiar en la casa ahora que vienen las ayacas 24 de diciembre conversen en la casa estos datos suavecitos pues en amistad familiar si el 14 de abril le ganamos con 223 mil votos una victoria heroica 1.5% esta vez le ganamos con un millón doscientos mil votos un millón de votos más y 11.5% 10% de fuerza acumulada en siete meses de gobierno saboteado por ellos o no o la oposición me dejó estos siete meses quieticos no se volvieron locos siete meses más maduro hay que derrocarlo el ilegítimo y a pesar de su guerra pareciera que mientras más guerra más votos no se dan cuenta ellos no se van a dar cuenta segundo Luis Vicente León segundo criterio que tú has fijado y aquí esta asamblea ha aprobado como criterios nacionales número de votos el plebiscito bueno lo ganó la revolución ampliamente por 11.5% hemos ganado el segundo criterio establecido por ellos y aquí esta tercer criterio ciudades ahora en este criterio ellos le meten un ingrediente feo pues para decirlo de alguna manera un poquito feo porque dicen que ellos ganaron las capitales nice o sea o sea ganaron la chévere pues nosotros ganamos las niches algo así como dice Carola Chávez hoy en un artículo de Última Noticia no es así nosotros valoramos y amamos por igual todas las capitales de la república donde ganamos donde no ganamos donde avanzamos donde no avanzamos a todos las queremos por igual nosotros no sufrimos de racismo social para nosotros es tan importante por ejemplo ganar Maracaibo como ganar Barcelona y Puerto de la Cruz cuyos dos alcaldes están aquí para nosotros es tan importante ahí está el de Puerto de la Cruz mira Juan Rodero de Grandes Ligas para nosotros es tan importante ganar Baruta como ganar los teques capital del estado Miranda aquí está tremendo alcalde la capital de Miranda para nosotros es tan importante ¿verdad? ganar Valencia como ganar Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz cuyos dos alcaldes están aquí Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz Puerto Ordaz reelecto y Ciudad Bolívar le ganamos a un candidato que tenía el alcalde de la oposición ahí ¿verdad? para nosotros es tan importante ganar Barquisimeto como ganar Maracay o ganar la victoria para adombrar dos ciudades importantes de Aragua las queremos a todas las ciudades del país Luis Vicente León pero fíjate te voy a dar dos numeritos nada más para que los anote aquí los tengo dos numeritos y está estos números están hechos por tamaño de ciudades de la más grande a la ciudad bueno digamos relativamente más pequeña de las primero voy a hablar de las 24 capitales del país capitales de Estado incluyendo la capital de la República donde nació nuestro libertador Simón Bolívar nuestra amada Caracas de las 24 la revolución ganó en buena ley 15 de esas 24 ciudades 15 63% pero quiero decirles más por ejemplo en Falcón ganamos dos ciudades grandes la capital Coro y Carirubana punto fijo que es más grande poblacionalmente que la propia Coro ustedes saben eso verdad aquí en Carabobo avanzamos en Valencia ahí con dos semanas más ganamos está bien perdimos reconocimos inmediatamente al señor Cochola pero ganamos Puerto Cabello quien duda que Puerto Cabello es una gran ciudad quien lo duda Guacara quien duda que Guacara es una ciudad industrial muy importante del centro del país Luis Vicente León querido camarada habló con él porque es serio es una de las pocas personas serias de la oposición que ha salido a decir verdades pero creo que en el tercer criterio estás pelado no es que ustedes ganaron las ciudades chéveres no de las 40 ciudades si quiere te lo demuestro podemos reunirnos en los próximos días ciudad por ciudad de las 40 ciudades más pobladas de Venezuela de las 40 ciudades más pobladas de Venezuela 40 municipios la revolución ganó 30 de esas 40 ciudades quiere decir que la revolución ha ganado en los centros urbanos de cada 4 o 3 esto es importante decirlo porque de las 3 cosas los 3 criterios que uno de los analistas de la oposición ha puesto en la mesa yo le podría decir a ustedes para que hagamos un análisis objetivo la revolución hoy tiene es una presencia vital real entonces yo llamo a toda Venezuela a reconocernos mutuamente están de acuerdo ¿verdad? vamos a reconocernos vamos a respetarnos vamos a vernos los ojos nosotros somos una gran fuerza socialista de transformación humana que cree en la construcción de una nueva civilización verdaderamente humana en los valores de Cristo nosotros tenemos un proyecto socialista y hoy por hoy la revolución y este proyecto socialista ha consolidado históricamente en estos 14 años el torrente de fuerza decisiva y mayoritaria que está determinando la vida futura de nuestro país si eso se reconoce objetivamente otro gallo canta otro gallo cantaría yo llamo a todos los sectores de oposición a reconocer definitivamente la fuerza que tiene la revolución y yo lo dije y lo ratifico aquí compañero Diosdado jefe político del principal partido que existe hoy por hoy en América Latina el Partido Socialista Unido de Venezuela saludo a todo el gran polo patriótico que está aquí presente gran polo patriótico tengo una propuesta que hacer ahora una propuesta novedosa nueva no novedosa como dicen los militares está novedoso no nueva cacherosa yo hice dos propuestas y las ratifico aquí en esta reflexión desde el campo de Carabobo nosotros pudiéramos entrar en una otra etapa distinta de la vida política del país con la derecha venezolana aceptando que ellos son derechas no le estamos proponiendo que se vuelvan socialistas bolivarianos ni antiimperialistas ni chavistas no solamente yo hice una reflexión dos cositas que creo que no es mucho pedir y sobre todo estas reflexiones me vinieron revisando todo este proceso a partir de la muerte de Mandela y el proceso que vivió Sudáfrica para superar la guerra interna de tantas décadas yo dije cuál es la cosa que para nosotros es inaceptable de los dirigentes políticos de la oposición cuál es la cosa que nosotros pediríamos que rectificaran de raíz y lo corrigieran para siempre en la historia uno son sus lazos de dependencia y sus amarras al gobierno imperialista de Estados Unidos y su dependencia a la embajada gringa a los dólares gringos a los mandatos del imperio y la élite dominante en Estados Unidos eso es imperdonable ahí es cuando dicen ustedes uno dice ustedes allá y la patria aquí será posible que ellos puedan rectificar eso en la historia hay gente que cree que no pero sería un punto clave de inflexión y yo se lo digo a la gente sensata que ama este país y que pueda estar en la oposición en posiciones de dirección política es denigrante que los principales jefes políticos de la oposición estén siempre de rodillas a los dictámenes de Washington y de la élite imperialista gobernante eso es denigrante para una patria que se forjó aquí en Carabobo que se forjó con tanto heroicidad y para un pueblo tan heroico tan bolivariano como es el pueblo de Venezuela segundo lugar la conspiradera será posible que la oposición algún día definitivamente entre por el carril de la democracia la constitución el respeto de las reglas de juego alguna gente se ríe por aquí y dice que no desde mi alma de cristiano de chavista profundo desde los valores de Chávez yo le diría a esa oposición dejen la conspiradera dejen la preparación de zarpazos contra el país aprendan los momentos que le ha ido peor es cuando ustedes se han metido en guerra contra el pueblo si no revisen 2002-2003 pararon la industria petrolera dejaron sin comida al pueblo y luego que vino 2004 victoria heroica del comandante Chávez en el referendo revocatorio revísense siempre la guerra y la conspiración los ha llevado al aislamiento a la derrota o no cuando medio ensayaron el camino democrático es cuando les ha ido un poquito mejor pero no es tan importante que le vaya mejor a ustedes para ustedes sí pero no sé digo desde mi opinión de chavista le ha ido mejor al país porque fueron los años 2004 2005 2006 2007 en adelante que la economía venezolana creció de manera continua que la inflación fue bajando el sabotaje económico ¿quién ayuda? díganme ustedes ¿cuánta gente quebró sus negocios? entre el 2002-2003 miles ¿a cuánta gente ustedes han llevado con la guerra económica al borde de la quiebra a otros cuantos? serían dos cosas yo lo lanzo al debate público pues compañero dos condiciones para que iniciemos una nueva etapa política con la oposición y la derecha venezolana que rompan sus amarras con la élite imperialista de Estados Unidos y que dejen la conspiradera contra la economía contra la electricidad contra la vida política de nuestro país contra la tranquilidad que tienen derecho los venezolanos ¿ustedes están de acuerdo con esas dos condiciones? ojalá Dios nos dé las bendiciones e ilumine a esta gente ojalá ojalá así que esas tres condiciones de análisis compañero y camarada Luis Vicente León creo que nos llevan a una conclusión ahora fíjense ustedes compatriota entramos en una nueva etapa ¿verdad? una nueva etapa de nuevos compromisos y de grandes retos que dependen de cada uno de nosotros donde debemos perfeccionar los métodos de planificación los métodos de dirección debemos perfeccionar el gobierno de calle debemos hacer lo que acaba de decir Diosdado Cabello no puede haber un solo alcalde ni una sola alcaldesa ni un solo concejal ni una sola concejala de la revolución que vaya a poltronarse en los fríos espacios de las oficinas burocráticas de las alcaldías y de los consejos municipales compañeros alcaldes compañeros concejales a la calle a buscar los problemas a resolver los problemas a acompañar al pueblo magallanes magallanes ah pa la calle yo creo que estaban gritando magallanes bueno compatriota entonces vamos a pasar como dicen por ahí a la concreta en primer lugar yo voy a proponer en esta asamblea como propuse ahorita en la reunión entre gobernadores y el consejo de ministros para darle forma orgánica a toda esta fuerza gigantesca que llenaría de orgullo y de felicidad a nuestro comandante Chávez que tremenda fuerza acumuló esto es gracias al trabajo al liderazgo al amor que esparramó por la patria nuestro comandante Hugo Chávez que sembró por la patria ustedes son los hijos y las hijas de Chávez nosotros somos los hijos y herederos del comandante Chávez en su obra fundamental de construir una patria independiente y socialista primer lugar voy a proponer que conformemos estos 255 alcaldes y alcaldesas y todo el que se le quiera sumar después alcaldes gobernadores de la revolución conformemos el consejo de gobernadores y alcaldes bolivarianos de la patria y por el socialismo que agrupe a todos los gobernadores a todos los alcaldes y a todos los concejales electos por los votos de la revolución un consejo organizado con un equipo de dirección donde estén gobernadores alcaldes y concejales que se reúna y tenga un plan se reúna de manera permanente es una nueva instancia de trabajo de coordinación ¿ustedes están de acuerdo? aprobado entonces se crea el consejo nacional de gobernadores y alcaldes bolivarianos por la patria y el socialismo en segundo lugar nosotros hemos creado la redis ustedes saben que es la redis ¿verdad? siete redis la redis central la redis de occidente la redis de los andes la redis de los llanos la redis del sur y la redis de oriente la insular y la insular bueno cada redis tiene una jefa o un jefe aquí están presentes ¿verdad? párense un momentico por favor para saludarlos y asumen su recelso calenelones allí está mayor general de la patria Maripili Hernández Carlos Osorio Mota Domínguez Nancy Evarista Pérez Isis Ochoa Yadira Córdoba bueno los siete jefes de las redis ellos son los jefes de gobierno para las siete regiones tienen rango de ministro de estado ahora yo quiero compañero que este consejo de gobernadores y alcaldes bolivarianos elija por lo menos a un coordinador por alcaldes y un coordinador por gobernadores para que funcionen semanalmente en las redes regionales y puedan establecer la coordinación y nosotros podamos saber en tiempo real todas las semanas cuáles son los planes cómo van cuáles son las necesidades qué cosas hay que invertir dónde hay que poner el acento principal bueno igualmente yo ratifiqué la orden y le pido apoyo a ustedes compañeros alcaldes y alcaldesas recién electos para que en cada estado del país se conforme una mesa de trabajo que será el órgano superior de coordinación de gobierno por estado un órgano por estado donde converjan las direcciones nacionales de todos los ministerios de todo el gobierno nacional por estado y allí los alcaldes y el gobernador trabajen la coordinación de gobierno por estado igualmente el fortalecimiento del sistema de misiones y las mesas de coordinación de misiones por estado todas las misiones y grandes misiones todas las semanas los lunes tienen que reunirse estado por estado y ayer tiene que estar ustedes alcaldes concejales para qué para nosotros ir conformando de verdad un solo gobierno eficiente bien coordinado con inversión pública dirigida con seguimiento para eso es el consejo de gobernadores y alcaldes bolivarianos por la patria y por el socialismo las redes las mesas de gobierno eso en primer lugar en segundo lugar con compatriota compañero camarada está el plan para el gobierno de calle para los meses de enero febrero y marzo para el primer trimestre del año 2014 que empieza apenas dentro de dos semanas ustedes saben siempre que fin de año nosotros no dejamos de trabajar pero ya desde el día de hoy bueno las familias comienzan a viajar comienza la gente a preparar bueno la fiesta del 24 de diciembre que es el día que llega el niño Jesús este año va a llegar San Nicolás también con su regalito ¿ah? ya llegó San Nicolás adelantado pero ahora viene con un nuevo regalo y luego todo el mundo prepararse para el 31 de diciembre primera primero de enero ¿verdad? en compañía de la familia buscando la felicidad verdadera que es la felicidad sensible sencilla la del alma la del corazón la felicidad de lo que somos de verdad no de lo que aparentamos ser o creemos encontrar por lo material ¿no? es la felicidad de estar junto a los seres amados el hijo la hija el nieto el esposo la esposa el padre la madre disfruten la existencia de sus hijos de sus padres de sus hermanos ahora en esta navidad es lo más hermoso que tenemos más allá de lo material lo espiritual lo profundo lo verdadero lo que trasciende de verdad lo que lo llena a uno por dentro lo que lo motiva y una vez que pasemos esta fiesta de navidad y fin de año arrancamos enero con todo en ese momento que arranquemos todos tenemos que estar preparados en el puesto de partida como dicen verdad en argoípico todo el mundo allí nadie se puede quedar fuera del aparato de partida tenemos que estar ahí en el aparato de partida todos los revolucionarios y todos los venezolanos de bien porque hemos venido perfeccionando con nuestro compañero quiero darle un saludo especial y un reconocimiento a Jorge Arriaza vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela a los vicepresidentes de gobierno a los ministros párense para que les den nuestro pueblo les dé reconocimiento por su trabajo 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 y más trabajo hombres y mujeres honestos trabajadores humildes nunca antes la patria tuvo ministros y ministras de esta honestidad que hoy nuestro comandante Chávez le dejó a la patria bueno nosotros estamos afinando perfeccionando al pelo como dicen por allá por el Zulia ¿dónde están los Zulianos? en el Zulia le sacamos 148 mil votos y el Zulia se consolidó como territorio revolucionario bolivariano y chavista gracias comandante Arecárdenas por tanto trabajo como dicen en el Zulia estamos afinando al pelo el plan pero afinándolo la experiencia de gobierno de calle en estos meses en medio ustedes saben de la guerra de esta gente eso ha sido extraordinario como hemos aprendido como hemos aprendido y estamos perfeccionando y el gobierno de calle ustedes recuerdan yo he propuesto 5 objetivos ¿verdad? ahora voy a proponer 7 en la reunión actual le agregamos 2 objetivos más quiere decir que vamos a organizar las jornadas de gobierno de calle donde va el presidente ¿verdad? porque yo voy a seguir recorriendo el país todos los días de todos estos años que me toque ser presidente voy a estar allí en Anzuategui en Monagas en Boliva en Cogedes en Barina en Carabobo en Aragua en Caracas en el Zulia en Mérida en el Táchira en Cumaná en Sucre en Guarico en Nueva Esparta en Nueva Esparta del Tamacuro Miranda Apure Apure Amazonas Portuguesa Falcón y Aracuy Trujillo Aragua Lara Vargas Vargas allá en la Guaira Miren yo voy a estar full con esta nueva modalidad con las tres inicio inspección e inauguración nosotros inauguramos casi 900 obras ahorita en 7 meses en Aguará hay que verle la cara 900 obras desde escuelas autopistas metros etc gobierno de calle es un método de eficiencia que se pierde de vista se pierde de vista entonces gobierno de calle también lo tienen que seguir encabezando los gobernadores gobierno de calle los alcaldes gobierno de calle hemos completado la ecuación perfecta presidencia de la república gobernaciones patriotas alcaldías revolucionarias y poder popular consejos comunales comunas gobierno de calle así miren hermanado están de acuerdo seguro ya están preparados psicológicamente para ver la cara que ponen para ver si están preparados tenemos que estar preparados esto es un trabajo bonito porque es un trabajo donde uno ve el fruto va a ubicar un problema hace el proyecto los recursos los tenemos gracias a Dios nuestra patria tiene los recursos para invertir en la solución de los problemas invertimos y que felicidad cuando uno va e inaugura la obra ustedes van a sentir los que son más nuevecitos aquí hay dos nuevos por lo menos dos tres que reconozco aquí david velasque maglio rodolfo san nuevecitos como alcalde digo yo ustedes van a ver la felicidad que van a sentir alcalacordone que está por aquí y hay otro que los conozco de vista pero no recuerdo el nombre me disculpa raúl álvarez bracamonte ahora es alcalde naguará pues aquí está el teniente terrible del año 92 huele a pólvora todavía hay otros que ya tienen experiencia en esto pero que felicidad poder escuchar al pueblo a veces uno se puede llenar de angustia llénense de angustia porque la cosa es sufridita también oíste esto es meterse y aguantar y escuchar y buscar soluciones y arengar duro y hacerle seguimiento a los problemas y hacerle seguimiento a las soluciones duro y parir resultados allí en el terreno y parir recursos allí donde no los hay aprender a hacer mucho con poco y llamar al pueblo convocar al pueblo como gran fuerza solucionadora de cualquier problema a forjarse en el liderazgo verdadero allí en la candela como nos enseñó el comandante Chávez entonces el gobierno de calle camarada cuando nosotros vayamos seguramente de pronto cuando vengamos a visitar San Felipe en Yaracuy donde está el alcalde o vayamos a visitar San Carlos en el estado Cogedes Yaracuy y Cogedes ganamos todas las alcaldías de esos dos estados 100% 100% para poner dos ejemplos pues entonces cuando vayamos por ejemplo a San Carlos o a Tinaquillo o a Tinaco bueno ahí llegamos y revisamos compañeros anoten estas siete prioridades una por una cómo está el problema cuáles son los proyectos y cómo van a ser las soluciones una por una estas tres estas siete y de repente nos dicen mire en San Carlos además hace falta tal cosa y tal cosa las incorporamos pero esta guía de siete prioridades en este trimestre va a ser el centro focal de esfuerzos de atención de la revolución bolivariana en el gobierno de calle yo tengo gran fe en este en esta en este en este perfeccionamiento del método de gobierno de calle tengo una gran fe porque yo he visto con mis ojos lo positivo que es el gobierno de calle ir a oír al pueblo buscar al pueblo creer en el pueblo convocar al pueblo ese es el gobierno de calle es el gobierno popular el gobierno de la fuerza más grande que puede existir en la tierra después de Dios que es la fuerza del pueblo ahora siete prioridades pues yo ya las he explicado le estoy agregando dos primera y aquí la jerarquía vale aquí sí aquí una jerarquización de los problemas de los asuntos y de los temas primer tema la ofensiva económica y lograr el equilibrio productivo de la economía venezolana el nuevo modelo productivo yo los convoco a ustedes alcalde queridos compañeros gobernadores consejos comunales y comunas la principal tarea de nuestra patria en los próximos años y debe tener un impacto tremendo en este primer trimestre del 2014 es la revolución económica productiva para diversificar el modelo venezolano y resolver todos los problemas de producción con la nueva ley de costos buscar el costo real de todos los productos buscar la ganancia controlada y moderada y seguir colocando los precios justos donde tienen que estar primer trimestre va a ser el gran trimestre para aplicar el nuevo modelo económico de la ley de costos ganancias y precios justos así que preparados los unos a los otros y los otros a los unos prepárense todos cuento con ustedes cuento con los diputados para esta tarea cuento con los concejales cuento con los gobernadores miren compatriota lo que logramos en estas tres semanas de inicio de ofensiva económica es apenas una pequeña muestra de lo que podemos lograr para el levantamiento económico la prosperidad económica del país y yo lo coloco como tema prioritario número uno y central de todo el esfuerzo del primer trimestre y de todos los años que están por venir la revolución la revolución económica y les digo más voy a dedicar más del 70% de mi tiempo vital como presidente a hacer la revolución económica de Venezuela a construir el poder económico del nuevo país que aspiramos del país potencia y yo les pido que ustedes por lo menos le dediquen el 50% ¿cuánto le dedicamos ahora? menos uno seamos sinceros concentrémonos concentrémonos en la revolución de la economía productiva concentrémonos hoy el compañero Rafael Ramírez anunció un conjunto de decisiones muy favorables para la economía que bueno vamos a seguir explicando en los próximos días de la reunión de la vicepresidencia económica que tuvimos el viernes fue en la tarde cuatro horas anoche yo estuve todo el día el sábado todo el día revisando el centro nacional de comercio exterior la corporación de comercio exterior todas las importaciones del país la promoción de las exportaciones la producción nacional la sustitución de importaciones la ofensiva económica les tengo un datico pues aquí creo que lo tengo ¿quién lo tiene por ahí? fíjense cómo reacciona de bien la economía y el país porque aquí no solamente tenemos que evaluar el del ahorro no solamente tenemos que evaluar que es importante las políticas económicas macroeconómicas a la dirección es muy importante ¿verdad? sino que Venezuela tiene una fuerza que llamarían por ahí los que saben de eso una fuerza plus ¿saben qué es una fuerza plus? una fuerza extra ¿y ustedes saben cuál es la fuerza extra? la conciencia que mueve a la inmensa mayoría de los venezolanos la moral que mueve nuestra patria fíjense que yo hice un llamado yo dije bájale dos al consumismo y súbele cuatro al ahorro y anuncié los nuevos intereses para premiar el ahorro de 20 mil bolívares para abajo 19 millones de cuentahorristas nos subimos de 12.5 a 16% y anunciamos otros instrumentos yo estoy preparando otros instrumentos para dinamizar el ahorro para premiar el ahorro un país que ahorra sus recursos echa las bases para el equilibrio económico y para el avance de sus inversiones también nosotros estamos estudiando a fondo el modelo económico nuevo de Venezuela y estamos mire aplicando diversos tratamientos para que la economía agarre la velocidad que tiene que tener fíjense ustedes con el anuncio de estas decisiones acciones medidas en el mes de noviembre rompimos récord en el crecimiento del ahorro nacional y se sumó al ahorro que ya se había hecho en el país una cifra récord 40 mil 794 millones de bolívares nuevos ahorrados por los cuentahorristas venezolanos al cierre miren esta cifra fabulosa buenas noticias que jamás verán en la prensa burguesa no la busquen ahí jamás al cierre de noviembre estamos rompiendo récord de crecimiento del ahorro nacional país en crisis por favor guerra económica que hemos enfrentado y vamos a seguir derrotándola al cierre de noviembre llegamos a la bicoca en ahorro nacional de 236 mil millones de bolívares quiere decir que apuntamos cerca de una cifra de 300 mil millones de bolívares para allá el cierre de diciembre y del año 2013 son temas que hay que estudiar quiere decir que la economía y la sociedad respondieron positivamente al llamado al ahorro eso lo alegra y lo motiva a uno y nos tiene que alegrar y motivar a todos bajar el consumismo elevar la producción la productividad sustituir importaciones a breve plazo y regularizar el cálculo de los costos moderar y controlar las ganancias y establecer el mecanismo para los precios justos de todos los bienes servicios y rubros del país lo vamos a lograr y yo les pido apoyo a ustedes para lograrlo lo más rápido posible en el primer trimestre del año 2014 le pido el apoyo a ustedes y a todo el país y le digo a los factores económicos y políticos de la derecha cesen en su guerra cesen en su guerra trabajen trabajen por lo menos si no van a ayudar no dañen es un llamado que les hago eso sí a Dios rogando les hago el llamado pero miren aquí yo sigo trabajando pa 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 todos los días y sigamos trabajando porque la patria depende es de los esfuerzos de los patriotas de los revolucionarios de los chavistas primero objetivo segundo segundo objetivo el desarrollo y despliegue hermanado y acelerado de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y gran misión vivienda venezuela en un plan conjunto es el segundo objetivo ustedes saben por qué verdad porque todos los indicadores de pobreza y miseria en el país que nos hemos propuesto llevarlo a cero en el 2019 nos indican que el tema principal para vencer la miseria y la pobreza es la vivienda el hábitat las condiciones de vida ¿verdad? allí como vivo donde vivo etcétera etcétera y con la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor nos estamos planteando atender en estos cinco años de gobierno que restan hasta el 2019 por lo menos a cinco millones de familias venezolanas que van a tener su vivienda completa van a tener su comunidad bien en las mejores condiciones por lo menos a cinco digo y me quedo corto y me quedo corto tercer lugar tercera prioridad pilas pues ustedes tienen que ser una fuerza para que la gran misión vivienda venezuela siga desplegada y avanzando cumpliendo sus objetivos ¿verdad? ustedes tienen que ser una fuerza para que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor se despliegue en los corredores que aún no se ha desplegado tenemos una meta de un millón de hogares en el primer año creo que la vamos a sobre cumplir porque ya llegamos a 600 mil hogares apenas con dos meses iniciado la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tercer lugar el tema de la seguridad no podemos soltar el tema de la seguridad la seguridad ciudadana allí tenemos que trabajar en el movimiento por la paz y la vida compañeros alcaldes se los pido de manera especial anótenlo ahí vamos a proponer vamos a promover vamos a impulsar con la cultura con el deporte con los buenos métodos con el trabajo diario el movimiento por la paz y la vida en todas las comunidades de todos los municipios que ustedes representan para construir la paz desde adentro de la comunidad vamos a afinar compañero Rodríguez Torres y ustedes gobernadores y alcaldes vamos a afinar el plan patria segura para la nueva etapa en el arranque del año 2014 patria segura con la policía nacional bolivariana las policías estadales municipales la fuerza armada nacional bolivariana y vamos a seguir implementando el SIVA sistema integrado de monitoreo y asistencia que va a ser ustedes van a ver eso va a ser para los meses que vienen bueno va a ser la nueva etapa de patria segura digitalizada tecnificada para cuidar las ciudades los pueblos y los hogares de toda nuestra patria trabajar con las dos manos con una yo le ratifico a los muchachos de los grupos armados de las comunidades populares o no vamos en el 2014 a consolidar y con la ley habilitante estoy preparando con la ley habilitante una ley de pacificación social para incorporar a todos estos jóvenes que están en grupos armados en la educación la salud trabajo y en la vida verdadera ok muchachos vengan aquí está la mano vamos vengan para acá una ley de pacificación así como hubo una pacificación política en los años 60 y 70 verdad una pacificación social compatriota construir la paz desde adentro esa es tarea de ustedes mía nuestra vamos a asumirla en cuarto lugar en cuarto lugar el tema de la salud pero no solo enfocado en fortalecer barrio adentro y la misión de salud sino vamos a entrarle a los hospitales vamos a entrarle con todo a la recuperación de los hospitales completo a su gestión administración equipamiento en quinto lugar el tema del agua todo el que abra un chorro en vez de una lengua le tiene que salir agüita y agüita pura agüita limpia verdad tenemos que garantizar eso ya sobre eso hay un plan aprobado nacional pero tenemos que miren fíjense lo bueno de ir al gobierno de calle que nadie nos caiga a cova cuando vayamos a la comunidad tal por allá que aplaudió ustedes son de donde de Falcón de la Guajira cuando vayamos a gobierno de calle debemos ir ya con la solución y que nadie nos caiga a cova aquí el agua es al 100% le llega a todo el mundo no no estamos para caernos a cova estamos para resolver escuchar la crítica asumir compromiso para eso es que estamos no se dejen coviar por nadie compatriota no nos caigamos a cova mutuamente trabajemos con la verdad siempre por muy dura que sea la verdad con la verdad solo con la verdad es que se puede hacer revolución estos son los 5 que ya yo había anunciado ¿verdad? ¿tomaron nota? ¿seguro? ¿sabés? hasta Pedro Carreño hasta Orangel López pues tomó nota en su libretica bueno compatriota en sexto lugar el poder popular y las comunas este año se le ha dado un impulso especial a las comunas mantengámoslo ustedes tienen que convertirse en los alcaldes constructores de los espacios democráticos de las comunas consejos comunales movimientos sociales vamos a multiplicar todos los espacios transferirle competencias recursos proyectos conviértanse ustedes en alcaldes comunales en líderes comunales lideresas comunales y en séptimo lugar los servicios públicos en general los servicios transporte vialidad etcétera etcétera son siete prioridades del gobierno de calle del próximo trimestre que debemos ir afinando concretando pónganse a trabajar desde ya y háganme llegar a través de los gobernadores de estado a través de las redes háganme llegar en las próximas a través del partido socialista unido de venezuela del gran polo patriótico en las próximas setenta y dos horas yo quiero de las doscientos cincuenta y cinco alcaldes y alcaldesas que se eligió con el voto de la revolución yo quiero los planes de prioridades y las propuestas preliminares que ustedes me hacen llegar como alcaldes al presidente de la república yo quiero apoyar esos proyectos que ustedes han elaborado articularlos con fuerza con recursos cuenten con esos recursos compatriotas cuenten con todo el apoyo de este presidente chavista bolivariano revolucionario vamos a levantar esta patria en ofensiva espiritual política ideológica y vamos a trabajar por la paz por la felicidad y por la prosperidad queridos alcaldes queridas alcaldesas concejales concejalas felicitaciones por el tremendo triunfo que ustedes han obtenido y vamos al trabajo creador al trabajo creativo por nuestro país y por todo el pueblo felicitaciones muchas gracias por haber venido a esta jornada de trabajo vamos a ponernos juntos unidos para seguir avanzando que viva el comandante Hugo Chávez que viva el campo inmortal de Carabobo que vivan las fuerzas libertadoras de la patria Chávez vive Chávez vive y vive hasta la victoria siempre buenas noches buenas noches a toda Venezuela muchas gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela bien reunión que sostuvo asamblea que sostuvo el presidente de la república Nicolás Maduro desde el estado Carabobo con los diferentes gobernadores socialistas los 255 alcaldes y concejales socialistas para la nueva etapa revolucionaria tenemos indicaciones volvemos nuevamente al estado Carabobo bien escuchamos palabra de Nicolás Maduro quien enumeró los 7 grandes objetivos y prioridades para este primer trimestre del año 2014 como es la ofensiva económica y lograr el equilibrio productivo de la economía venezolana igualmente resaltó que más de 40 mil millones de bolívares se han ahorrado durante este mes de noviembre igualmente resaltó que trabajará en un 70% para la construcción de la economía venezolana el otro de los objetivos el segundo objetivo es el desarrollo y despliegue de la misión barrio nuevo y barrio tricolor con la gran misión vivienda para de esta manera vencer el nivel de pobreza que puede existir en el país asimismo hizo un llamado a la población y a todo el pueblo organizado para el despliegue de los corredores de transformación recordando que la meta para el gobierno en un año es la atención de un millón de hogares en todo el territorio nacional entre los otros de los objetivos se encuentra el tema de la seguridad ciudadana a través del movimiento paz y vida y articulado con el plan patria segura con la participación de los diferentes órganos de seguridad existentes en el país como la policía nacional la guardia nacional bolivariana la fuerza armada nacional y diferentes organismos existentes en la nación el cuarto objetivo es el tema de salud donde se fortalecerá tanto la admisión barrio adentro y la recuperación de la red hospitalaria del país para de esta manera garantizarle al pueblo venezolano una atención y una salud de manera gratuita entre el quinto objetivo se encuentra la garantía del suministro del vital líquido como lo es el agua potable para que llegue de manera directa a toda la población venezolana existente a lo largo y ancho del territorio nacional igualmente tenemos el sexto objetivo el poder el poder popular la organización del poder popular a través de las comunas para la construcción de los espacios democráticos y como séptimo y último objetivo la garantía de los servicios públicos a través de transporte vialidad entre otros este trabajo se hará de manera directa con los los 255 alcaldes escogidos este 8 de diciembre y los más de 2000 concejales quienes serán los que trabajarán de manera directa con la comunidad en la calle ratificando de esta manera el gobierno de calle que impulsa el ejecutivo nacional con esta información devolvemos nuevamente el paso al estudio adiós